El mito de la caverna de Platón es una de las grandes alegorías de la filosofía idealista que ha marcado él, pensar de las culturas de Occidente. Entenderla significa conocer los estilos de pensamiento que durante siglos han sido los dominantes en Europa y América. Este mito es una alegoría de la teoría de las ideas de Platón y figura en el libro La República. Se trata de la descripción de una situación ficticia que ayudaba a entender el modo en el que Platón concebía la relación. Entre lo físico, el mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellas, empieza hablando sobre unos hombres que permanecen encadenados a las profundidades de una caverna desde su nacimiento, sin haber podido salir de ella nunca y, de hecho, sin la capacidad de poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas, permanecen siempre. Mirando a una de las paredes de la caverna, con las cadenas aferrándolos desde atrás. Detrás de ellos, a una cierta distancia y colocada algo por encima de sus cabezas, hay una hoguera que ilumina un poco la zona, y entre ella y los encadenados hay un muro, que Platón equipara a las artimañas que realizan los tramposos y los embaucadores para que no se noten sus trucos. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima del muro, de manera que su sombra es proyectada sobre la pared que están contemplando los hombres encadenados. De este modo, ven la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etc. Luces y sombras La idea de vivir en una realidad ficcionada, Platón sostiene que, por estrambótica que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describe se parecen a nosotros, los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más que esas sombras falaces, que simulan una realidad engañosa y superficial. Esta ficción proyectada por la luz de la hoguera los distrae de la realidad, la caverna, en la que permanecen encadenados. Sin embargo, si uno de los hombres se liberase de las cadenas y pudiese mirar hacia atrás, la realidad le confundiría y le molestaría. La luz del fuego haría que apartase la miraba, y las figuras borrosas que pudiese verle parecerían menos reales que las sombras que ha visto toda la vida. Del mismo modo, si alguien obligase a esta persona a caminar en dirección a la hoguera y más allá de ella hasta salir de la caverna, la luz del sol aún le molestaría más y querría volver a la zona oscura. Para poder captar la realidad en todos sus detalles, tendría que acostumbrarse a ello, dedicar tiempo y esfuerzo sin ceder a la confusión y la molestia. Sin embargo, si en algún momento regresase a la caverna con los encadenados, permanecería ciego por la falta de luz y todo lo que pudiese decir sobre la realidad sería recibido con burlas y menosprecio. Esto se puede aplicar hoy. Concretamente los medios de comunicación y las opiniones hegemónicas moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello.